Las 6 con 18 minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarse en esta mañana iniciando la semana con toda la actitud y sobre todo bien informado. Vemos en la imagen de satélite un nuevo sistema frontal en parte del noroeste del país. Se encuentra como semistacionario dejando bajas temperaturas, heladas matutinas y la caída de guanieve en las zonas montañosas del noroeste de la república. Mientras tanto para el resto del país continúa el cielo despejado, especialmente aquí en el estado. Vemos que es lo que tenemos en la ciudad de Guadalajara, un cielo despejado, una temperatura en el centro de la ciudad de 9 grados, pero en la periferia hay apenas 5, así que abrígate muy bien. Ya más tarde la temperatura se eleva entre los 24 y 25 grados, al anochecer desciende a los 17, continuando así el cielo despejado para los próximos 3 días, martes, miércoles y jueves, continuando también las temperaturas de 26 a 27 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Las 6 con 43 minutos, muy buenos días, ya levántate para que no se te haga tarde esta mañana de lunes. Y para mantenerte bien informado vemos en imagen de satélite que tenemos un nuevo sistema frontal que ocasionará un nuevo descenso en las temperaturas en gran parte de la república mexicana, al momento afectando el noroeste de la república. Sabemos que viene acompañado de una masa aeropolar que a su vez ocasiona la caída de guanieve en las zonas montañosas del noroeste del país. Mientras tanto para el resto de la república continúa el cielo despejado aquí en el estado y sobre todo en la ciudad de Guadalajara. Vemos que es lo que nos espera. Al momento tenemos en el centro de la ciudad 10 grados solamente, pero vives en la periferia, hay solamente 7, de hecho en el aeropuerto está un poquito fresco. Por si vas a viajar, tómalo en cuenta. Ya más tarde la temperatura se eleva a los 26 en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Como vemos en la próxima imagen, vemos para Tonalá el día de hoy una temperatura máxima cálida de hasta 24, 25 en el salto 26, la quepaque 25 donde amanecen con 9. Vemos en Zapopan una máxima 25 y en Tlajomulco amanecen con 8. ¿Qué tenemos los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara? Como vemos en la próxima imagen, tenemos temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, entre los 16 y 17, las máximas de 27, 28. Pero también saludamos con muchísimo gusto a todos los que nos ven desde Puerto Vallarta, Jalisco, con una temperatura al momento de 22. Un tiempo bastante estable, el viento en calma, la temperatura por la tarde se eleva a los 29. Tenemos un cielo despejado, recuerda usar un buen bloqueador solar para que protejas tu piel de los rayos UV. Ya al anochecer la temperatura desciende a los 21 y los próximos días estaremos amaneciendo con 18 y 19, las máximas de hasta 30 grados para que recuerdes también, importante hidratarte muy bien a lo largo del día. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Las 8 con 48 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente ya en este último reporte del tiempo, el día lunes, con toda la información, sobre todo para conocer cómo nos espera la semana. Continúan las bajas temperaturas matutinas y también nocturnas para que se abriguen muy bien por la tarde, un poquito cálida, sobre todo aquí en la ciudad de Guadalajara. La vemos al momento en el centro, tenemos una temperatura de 10 grados, continuando el cielo despejado, ya más tarde la temperatura se eleva a los 26. Al anochecer desciende a los 16 y los próximos días vemos las mañanas en la próxima imagen en el centro de la ciudad, tenemos temperaturas de 8 y 9, pero recuerda la periferia es un poquito más frío, así que abrígate muy bien. Por las tardes la temperatura se eleva a los 25 y 26, cielo despejado para martes, miércoles y jueves, recuerda usar un buen bloqueador solar. ¿Hay más información? Continúa con nosotros, que tengas un excelente día y hay un invitado de lujo. Buenos días.